¡Suscríbete! 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 Bueno, empezando vamos a ir mencionando cosas que me parecieron buenas, cosas que me parecieron regulares y cosas que me parecieron malas del juego. Las que me parecieron buenas en cuanto al apartado gráfico. Está bastante bien diseñado el juego en sentido gráfico. Está muy bien desarrollado. De hecho, yo cada que transmitía al principio del juego siempre decía, oye mira pero que graficazos, que vacancísimo que se ve, que chévere. Hasta que me dijeron, ya mi hin deja de hablar de los gráficos. Y yo decía, sí, es que se ven bastante bien, bastante trabajados la verdad. En ese sentido no me quejo. En los escenarios, en la ambientación que tiene el juego, está muy 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 bien logrado. No me quejo por ese sentido. En lo que tiene que ver con la jugabilidad, igualmente se parece bastante a la primera entrega. De hecho, igual los controles, todo se mantiene lo mismo. Lo único que cambia es el cambio de hombro. Cuando vas a cambiar de hombro es con cuadrado. En The Last of Us 1 es con R1. Pero lejos de eso, no tengo ninguna queja en cuanto a la jugabilidad. Está bastante cómoda. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con los ítems de construcción, los ítems de... en cuanto a cómo te mueves cuando peleas cuerpo a cuerpo. Está muy 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 bien desarrollado. En eso tampoco tengo ninguna queja. Como les digo, son las cosas buenas del juego que me parecen a mí. En tercer lugar, también lo que es la banda sonora. Es una bestia. Es una bestia. Es bacano. Es chévere la música que van poniendo en el juego. De hecho, hay una parte en el final donde suena Ellie cantando con la guitarra. Solo suena. Y también sale una canción de Joel cantando en inglés. Es... ¿Deja un sentimiento? ¿Qué da ganas de llorar? Pero bueno, esas son las cosas buenas que puedo decir en cuanto a lo que me gustó del juego. Gráficos, banda sonora, jugabilidad. Esos son los tres puntos favorables para mí que tiene el juego. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que me pareció regular. La historia. No me pareció una buena historia, la verdad. Sé que Joel, en primer lugar, no es un héroe. Es alguien que lucha por sobrevivir, al igual que todos. Tiene sus motivaciones. Tiene a Ellie. Tiene a su familia. Bueno, que son Tommy. Sus motivaciones. O sea, tiene su vida. Y es el personaje, si es que me equivoco, perdónenme, pero creo que es el personaje más querido de la primera entrega, The Last of Us parte 1. En la parte 2, de la forma en como muere, te hacen verlo como que muere de una forma tan cruda, tan vacía, tan seca. No te preocupes, Joel. No le dan las bolas para hacer. Juro que los mataré a todos ustedes. Mataron a Joel de una manera muy extraña. De hecho, Joel antes era menos confiado, no confiaba en nadie. O sea, resulta que entra un cuarto con personas totalmente desconocidas, que todos están armados. Y dice, hola, soy Joel Miller, este es mi hermano Tommy y mi contraseña es 1234. Que tú dices... O sea, no te da ni tiempo ni de sentirte triste, porque es como que, carajo, ¿qué pasó aquí? Como que te pone en shock. Luego de eso, te hacen jugar con la personaje Abby, que es la chica que asesinó a Joel. Luego de que pasó lo de Joel, no me quedaron ganas de jugar con Abby, de verdad. O sea, no disfrutaba. O sea, jugaba por jugar. Pero ya decía, ya, carajo, ya quiero jugar con el personaje principal, que es Ellie. De hecho, cuando se enfrentan ya Ellie contra Abby, yo me dejé matar en una porque no quería... Por más que te hagan jugar 6 horas, 7 horas... Bueno, creo que nos hicieron jugar alrededor de 8 horas con el personaje de Abby, para que empatices en cierta medida con ella. Pero no sucedía en mi caso, la verdad. Tenía sus motivos y tal, y como digo, nos quieren hacer ver que toda vida vale por igual. Pero no, no me pareció... No me agarró gusto jugar con esa personaje. Otra de las cosas que no me llegó a convencer del todo, que no me gustaron, o que no me parecieron, es que en los trailers ponen escenas que nunca pasan en el juego. Tal es el caso, por ejemplo... O que están cambiadas. Tal es el caso de cuando Ellie está en la búsqueda y le tapan la boca. Y era el chino. En verdad era el chino, no era Joel como muestran en el trailer. Otra cosa también que caí en cuenta es que, por ejemplo, Abby en un punto del juego es salvada por los Serafitas, por las niñas Serafitas. Bueno, en este caso yo creí que eran niño y niña, niño el de la flecha, pero resulta que las dos eran... son niñas. Se supone que deberían ser enemigos, pero ella dice, no, bueno, o sea, ellos salvaron mi vida, así que son importantes para mí porque hicieron eso. Pero luego caí en cuenta que Joel salvó la vida de Abby. Si es que se dan cuenta en un punto al principio de la historia, Joel le salva la vida a Abby de ser mordida, de ser despedazada por un chasqueador, por un acechador, por un correo o lo que sea. Y a ella le vale madres dónde quedó lo que había dicho o lo que había demostrado anteriormente. Bueno, sé que eso prácticamente no tiene relevancia, pero bueno. Luego de eso viene el final, el final de la historia. Prácticamente al rato que Tommy va donde Ellie y le dice, oye, sabes que ya sé dónde está Abby. Está ubicada, le muestra el mapa, le dice, está ubicada aquí. Y le dice, vas a hacer algo al respecto. Ellie se queda como que no, prácticamente como que ya ella ha sufrido demasiado, ya tiene su familia, está con Dina, con el bebé. Y no le parece que sea una buena idea. De hecho, el punto de quiebre de Ellie fue cuando mató a Mel, que estaba embarazada. Y es cuando se puso así como a reflexionar, a decir, no, matarle está mal. Y no, hubiera aceptado de una mejor manera que Ellie en ese punto diga, ya, no. O sea, no, no tiene sentido vengarse. Pero bueno, luego de un tiempo vemos que Ellie no puede superar la muerte de Joel. Está como traumada. Y le dice a Dina, sabes que no, tengo que terminarlo. O sea, sé que matar está mal, pero es la venganza de Joel. Y de eso se trataba el juego en sí. ¿Hasta dónde llegas por venganza? Y ese último viaje que hizo Ellie lo considero, como dijo un colega mío, innecesario. O sea, va y dice ya decidida, decidida a hacer lo que tiene que hacer, a vengarse de Joel. Y en el último minuto, ya cuando lo tenía ahí, le dice, sabes que no, matar está mal. Luego de haber matado a 300, 400, 500 personajes de la forma más despiadada, dice que matar está mal y no lo hace. Lo feo, lo que no me gustó para nada, lo que no me gustó para nada, es que Ellie queda manquita, ¿no? Queda con los dos dedos mochados porque Abby se los mordió y se los comió. Bueno, no se los comió, pero... O sea, eso es lo que no me gustó y luego se pone a querer tocar la guitarra, ¿no, Ellie? Al último del juego. No me gustó. ¿Qué les puedo decir? No me gustó personalmente. Yo creo que le doy un 5 a este juego. Porque sí tiene sus cosas buenas, pero la historia, lo que más peso tenía, o una de las cosas que más peso le daba al juego, a la primera entrega, era la historia. Y para la historia que sacaron en The Last of Us Parte 2, no lo considero al mismo nivel. A suscribirte si no quieres perderte ningún video. Les agradezco a cada uno de los que se quedaron hasta el final. Y espero tu like, tu dislike, insultame en los comentarios. Como les digo, este canal es libre. Puedes poner lo que sea en los comentarios. Puedes dar tu opinión. ¿Sabes qué? ¿Estás equivocado por tal, 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 tal cosa? ¿Eres un noob? ¿Cállate papú? O lo que sea. Pero deja tu opinión. También quisiera saberla. Gracias, mis hitrines, por ver este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.